Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, mirad que destrozo, he encontrado una cueva aquí y la he hecho, mira roto portal de Oblivion ahí delante, que no lo voy a hacer, lo dejamos el otro día, acordaros, he jugado un buen rato más que nada para probar la estabilidad del juego, mirad, he cambiado, veis que he cambiado el mapa, he cambiado el menú, voy cambiando cosas e incorporando nuevos mods, veis que el tío he conseguido pues esto, es armadura ligera, ligera armadura, y el escudo este que es también ligera armadura, ahora estoy con la Silver Ninjato que es a dos manos, pero nos podemos poner esta, a lo mejor que es a una mano, o esta que hace daño 6 y es a una mano, vamos a ponernos esta vale, y vamos a ponernos el escudo este, que es mejor, bueno es mejor, es armadura ligera, veis, a ver, aquí estamos, este somos nosotros, vale, todo esto lo he ido consiguiendo, las botas estas que las tengo que reparar, veis que nos dan resistencia a descarga y cosas de estas, vale, el otro día, acordaros, que lo dejamos aquí, en Chorrol, hicimos la primera parte, fuimos aquí al privado de Weiron, con el tío que, con el cura este, que es el, que lo sacamos de aquí, de Kabach, y que pasa, pues bueno, me pateé, lo dejamos justo cuando estaba la pateada, y llegué hasta aquí, al templo de Sobrano de las Nubes, he bajado aquí a la ciudad imperial, a hacer alguna cosa, porque la misión que quiero hacer es esta de aquí, os dije el otro día, en Einville, pero mirad, está el portal aquí para cerrar, hay un portal Oblidion, ahora hemos descubierto uno aquí más adelante, por aquí, que ahora habéis visto que justo me acaba de salir, he hecho alguna cuevecita más, tenemos nivel 7, he puesto un mod, veis que nos da explicaciones aquí al lado, acordaros que el otro día no nos, no nos explicaba nada, y aquí al menos, nos explica, todo esto, lo que necesitamos, etc, etc, facción, espadas, días transcurridos, misiones activas, misiones completadas, veis todo lo que voy haciendo, y hoy estaremos un ratito más, he cogido, tengo, he cogido curar heridas graves, vale, pero que pasa, necesitamos 64 de puntos de maná, y tengo 112, he subido un nivel solo, porque antes estábamos a 100, vida y fatiga, vale, pues, esto es lo que hay, este es nuestro gran amigo monger, y ahora vamos a, tenemos que tirar para atrás, porque tengo que ir aquí, aunque podíamos hacer, ir a caballos de paso, vale, ya os digo, intento que el juego sea estable, pero claro, cuando le pones 80 mods, la cosa está difícil, vale, he quitado, ojo que me atacan, he quitado el autoguardado, vale, he intentado colocar un poco mejor, por, sí que es verdad que el Vortex lo hace todo de manera, ojo, ojo, es que no veo un pijo, tío, lo hace todo de manera muy automática, vamos a ver por dónde hay recto, lo hace todo de manera automática, pero creo que me había colocado alguno que no tenía que estar colocado en el orden que estaba, aún así, durante todo este rato, esto que os he enseñado, que he hecho partidas secundarias, he dejado un par de misiones secundarias, que solo me falta acabarlas, me he dejado preparadas, por si algún día decido enseñárosla, vale, y no se me ha, se me ha bugueado una vez, una vez que tuve que hacer una espera de 24 horas para ver si conseguía activar la misión, se me, bueno, no buguear, sino el crasheo, los crasheos que son muy habituales en todo este tipo de juegos, incluso con tantos mods, etc., hay cosas, hay texturas que no cargan y tal, y ese problema, por ejemplo, no lo estamos teniendo, estamos teniendo el problema de que nos envía al escritorio de vez en cuando, o sea que bueno, pongo la, vale, cojo nudo, vamos a ponernos serios, ¿no?, con este, ¿dónde coño está?, aquí, que se me va a cargar el caballo, vale, flechas, sí, flecha de hierro, no quiero la ganzúa, sí, vale, tercera persona, el caballo me gusta llevarlo en tercera persona, al juego siempre me gusta jugarnos en primera persona, hay gente que cambina en primera con tercera, bueno, este es el Oblidion, 3 euros de juego como mucho, si lo buscáis en ofertas, cosas de estas, por aquí, creo, bueno, todo esto, a ver, ¿quién es bueno y quién es malo aquí?, esos bichos son muy duros, les van a dar por el culo, vamos a buscar el caballo otra vez, no sé cómo poner veneno a las armas, no lo he probado, mirad, aquí hay un campamento, creo que aquí ya, puede ser que pasara por aquí, a ver, oro, bola de cristal, piel de lobo, piel de oso, ¿puedo dormir una horita?, no puedo dejar, vale, para subir el nivel, a ver, ¿dónde coño he dejado al caballo?, ahí, vale, vamos a ver, ¿dónde estamos?, vámonos, mirad, os digo que, claro, es un juego que pensar, siempre os digo lo mismo, del 2006, con mods, la verdad es que, te olvidas de que es un juego del 2006, sí que es verdad que hay alguna mecha, pero bueno, ahí, hemos puesto un mod, el Ultimate Combat, creo que en el video se llama así, porque también estoy poniendo mods en Skyrim, y a veces me puedo empanar, que te mejora el combate, lo que pasa que, basado en la stamina, y no sé, a veces, los tíos que tienen un arma muy, muy cheta, te pegan tres hostes y te tiran al suelo, y la animación es un poco caca, bueno, son estas pequeñas cosas que tiene el juego, pero joder, yo la verdad es que, lo había jugado hace tiempo, tiempo, tiempo con la PS3, y evidentemente sin mods y sin nada, y no me acuerdo de nada del juego, es más, tampoco me lo acabé, ni nada de esto, a veces, veis la sombra, tiene alguna, se carga, un poco para allá, pero bueno, yo no sé si tenía que haber, no me gusta esto, en otro portal, en otro portal de Oblivion, que salió, pero este creo que lo he cerrado, bueno, podemos ir a hacer la misión, vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí, tenemos que venir aquí, paramos un momento a hacer esto aquí, paranoia, veis, todos son las que, competición amistosa, estas dos las he avanzado bastante, el gremio de ladrones, no, camino del amanecer, no, que es lo que me dijo Joufri, cuando lo dejé arriba, en la ciudad esa, que es muy chula, aquí, batalla de Castilla, me ha pedido que yo, vale, perfecto, vamos a hacer esta, vale, así, ahora automáticamente, se me, me lo pone aquí, vale, vamos a hacer, un guardado, porque he quitado, he quitado el, he quitado, joder, el autosave, vamos a bajarnos, ven aquí, ¿dónde está tío? que me está atacando al puto, no huyas, vale, vamos a hacer una cosa, porque, vale, ahora, he puesto la luz, eh, pero, ahora he perdido el caballo, bueno, sigo, me sabe mal, creo que se recupera, claro, es que como voy, y ahora encima llueve, como voy pateando, para todos lados, si encima, tengo que ir sin, ¿veis? aquí ya se ha acabado lo del portal ese de Oblivion, ¿veis las lucecitas? estas, esto, ya os digo, he ido poniendo, al final del juego, tengo 80 mod, 80 y pico, si que es verdad que hay algunos que son, eh, que son traducciones, ¿vale? que, no es que sea el mod en sí, sino, son dos mods iguales, vale, no quiero hablar con esta, quiero hablar con esta, vale, no, contigo no, con la otra rubia, vale, a ver que le puedo, vamos a, joder, no le puedo, si le quiero vender, joder, puciones, no tengo armas y mierdas que, para vaciar un poco el peso, esto pesan, estas cosas pesan muy poco, tío, es que no, las cervezas, es que no las voy a utilizar, vale, 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 vamos a hacer una cosa, antes de meternos en faena, es, esto, a ver si consigo, vale, tengo para la salud, tengo, vale, salir, quitar, vamos a ver si tengo para resistencia, salud, salud, descarga, voluntad, fatiga, para fatiga, creo que tengo, ¿no? fatiga, cebolla, esto, vale, más que tal, para quitarnos, tengo pociones, las puedo vender, ¿eh? Vale, este es el que me vendió la, creo que la misión que iba a hacer, la del sitio ese, no sé cómo se llama, al pueblo que hay abajo de aquí, bueno, pueblo, ciudad, pero, joder, aparte puedo subir un nivel, tenía que haberme echado en algún lado, pero bueno, da igual, ya me echaré, vale, lo que voy a hacer es, me gustaría, brillo estelar, no, toque descarga, no, toque gélido, vamos a ponerlo aquí en el 4, en lugar de, el fuego, porque creo que estos tíos, les hace más efecto esto que lo otro, vale, ahora vamos a buscar al tío este, decirle que ya estamos preparados, acordaros que nos fuimos de aquí, para hacer la misión, eh, principal, vale, voy a hacer una cosa, guardado rápido, por si os digo, sí, porque normalmente pasa cuando abres, cuando sales de una cueva, alguna cosa de estas, entonces, yo creo que es algún, algún mod, algún plugin, alguna cosita de estas que no, esta es de la otra, en batalla, que no, que no, no va bien, no descarga bien, o se bloquea, o cuando lleva un buen rato, o algo así, vale, a ver, esta no, este, vale, por aquí, ¿no? joder, vale, 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 perfecto, oh, puto enano, cabrón, a lo mejor tengo que subir un poco, lo tengo a la mitad, y a lo mejor ya, cuando he subido lo suficiente, ¿qué le pasa a este tío? yo no quiero llegar al castillero, lo que quiero es, a ver qué, esto vale una pasta, no, el mazo este no, esto, el corazón de Edra, me va bien, porque, para hacer alguna poción, nos va de puta madre, vale, a ver, ¿dónde ha llegado el tío? ¿está aquí? ¿qué? ¿dónde ha llegado el tío? las puertas están deslizadas, y el único camino de abajarse, ¿dónde ha llegado? ¿qué? ¿dónde ha llegado el tío? le, no podemos abrir esa puerta, el único hoá Seal, el único modo, para llegar al tío de dissubrano, solamente. ¿dónde leer, Vale, pues vamos a hacer esta Si nos entretenemos Esto tengo que ir a la iglesia, me ha dicho Buscar un tío que me va a dar una puta llave Vale, antes por eso vamos a curarnos a full Vale, vamos a hacer lo de siempre Vamos a guardar Vamos, es un segundo, tampoco es que Más que nada porque no quiero que ahora ¿Sabéis? Y tenga que volver a hacer lo mismo Vale No Sígueme, pero tengo que hacer una Tengo que hacer que Tengo que buscar en la capilla de cacho y pedirle allá el pasaje Vale Esta, ¿quién coño es? Esta no es Soldado de la alergia imperial Puedo dormir una hora, sí Descansar, más que nada para subir el nivel Vale, me gustaría subir un poco de inteligencia Para el maná Bloqueo Esta y voy a acabar de subir Esta Vale, a ver dónde está Vamos a ver En mapita Este Bueno, en teoría Aquí o abajo, ¿no? ¿Es este? Aquí Vale Dejadme pasar, coño Bueno, voy con el ejército Así que no habrá problema, tío What the fuck Ahí Ahí Vámonos Vale, vamos a hacer una cosa A ver cómo lo tengo Es que no me acuerdo Mirad, no Listo Igualmente tengo el autolevel Acordaros, es un mod que va muy bien Porque Bueno, no Ojo Te quita el autolevel Es decir, los tíos tienen el nivel que tienen Y no van escalando contigo O sea, que sí que es verdad Que había subido ya dos niveles Y tenía que subirlo Y lo iremos subiendo Ya acabaremos jugando al máximo Pero cuando tengamos ya más nivel Vale Es que ya os digo Es, es, es Por eso puse el El A ver Vale, ojo Vale, métela ahí Magia A tope Sales de fuego Por eso puse el autolevel fuera Porque vi Bueno, vi, no Escuché Claro, he mirado muchas cosas sobre los mods He mirado muchas páginas He mirado muchos rollos Que el autolevel Es un juego Es una mierda Porque te jode el El gameplay Te lo jode porque Jode, que no es real Porque jode una rata Cuesta matarla Lo mismo al principio del juego Que al final Lo que pasa Que Joder, veis Me ha dejado Es lo que os decía Vale Vale No Pensé que tenía el Vale Este lo hemos cargado ya, sí Los efectos estos Molan que te cagas Esto es otro mod El juego Que es destacado Pero no está muerto, ¿no? ¿O sí? No Vale Dejarme que mire Dejarme que mire Que lleva este Las sales estas de fuego Vale Es que Se me acaba el mana Muy pronto Ojo ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Ahí Vale Vale ¿Veis? Se me acaba el mana Muy, muy, muy pronto Y es una tocada de Cojones De pelotas Vale Hemos llegado hasta aquí Así que No vayamos a cagarla Es una Y claro Esto lo tengo que subir Pero claro Yo no voy a magia Ni nada por el estilo Pero a verlo justo Para que al menos Mirad Aquí está El tema este De Salud Salud ¿Vale? Vamos a coger Todo lo que nos dé salud Que para Nada tío Esto Pico Aquí no hay nada Nada Vale Ahora ya es cosa mía ¿No? O sea que no sé Por qué sale ¿Veis? Aquí había un autoguardado Has encontrado La entrada El pasaje Abajo Cada vez Tengo que Recordar Para poder Levantar El portón Desde la ¿Permitir? Vale Perfecto Tengo un arco Un arco Que es muy Muy Chulo Mirad Que gráficamente El juego Cuando le pones Mods y tal Mejora que te cagas Incluso las Mecánicas De gameplay El tema ese Del combate Los menús Tenemos puesto El Inmersive Armors Inmersive Weapons Que da diferentes Armas Etcétera Etcétera Es decir Que El juego Le haces tú mismo De forma manual Un remaster Que te cagas Todo en las páginas De De nexus mod Etcétera Etcétera ¿Vale? Vale Es aquí Mirar O sea No le hago mucho daño Con A ver A este Vale Vamos a ponernos esto Porque si no Esto Vamos a estar Hasta mañana Ven aquí Pequeño cabrón Gua What the fuck Ole La que me ha metido ¿Veis lo que os decía? Cuando te quedas sin la Vale Este es de ¿Veis? Ya tengo maná Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a Vale Vamos a ponernos Vamos a tomarnos Un poco de maná Porque tengo pociones de maná ¿Veis? Maná débil Vale Ya está Perfecto Ahí estamos Ahora vamos a por esta Que son raros estos ¿Eh? No le hago mucho daño ¿No? Ahí con el escudo Pégame A ver si con el escudo Ahí Vamos a curarnos Porque si no Pero ¿Veis? Vale Vale Sí Lo que tú digas Ahora déjame que Robes sales De estas Porque Joder Se pueden vender Que te cajas Vale Que es lo que me interesa Esta espada No me interesa Vale Vale Ya lo tenemos aquí Lo que me interesa ¿Veis? No tengo suficiente maná Es que es una mierda Vale ¿Por dónde ha ido el tío? Por aquí ¿No? Esta puerta de aquí Vale Dejarme que haga Vale Vamos a entrar No he grabado Para entrar Vamos a hacer What the fuck Que oscuro ¿Eh? Pero que bien se ve A ver ¿Dónde coño? Ahí Vamos primero a por este Más que nada Porque es el primero que he visto Olé ¿Veis que me ha metido? Hostia puta No veo nada Aquí ¿Dónde está ahí? Vale Ven aquí enano cabrón Ahí Vale Vamos a hacer una cosa Primero vamos a curarnos O sea A curarnos no puedo Porque no tengo maná Vale Sales Bueno las sales Pensad que Vale Fijaros que No pesan nada Pesan 0,1 Y las puedes vender Por 30 Es decir que me podría poner 14 y la madre Vale Vamos a hacer esto Vamos a ver Cogemos maná Para poner la luz Vale Mira Es que es verdad Que he bajado un poco Las sombras No sé por qué Porque he visto un tío Que hace gameplay Si es un pro de esto De los De los mods Y dice Bueno pues Eh Para que el juego Sea más realista Baja las sombras Porque si no Ojo Vale Vale Vamos a poner Vamos a poner Esta Que le hace Bastante pupita Esto Esto Ahí ¿Veis? Y me gusta Os he dicho antes Que joder Que vaya mierda De 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 hechizos Que me gustaban Más los otros Pero ¿Sabes? Supongo que Si lo hacemos Aquí así Bueno este no Pero el de luz Es bastante más chulo ¿Vale? Es que esto Esto va así Este juego Vale Antes de meternos aquí Dejarme que me cure Otra vez Como veis Que llevamos 30 minutos Y de momento no Ya os digo Creo que sale Aún Te envía Que es que A ver Que es molesto No solo que es molesto Es asqueroso Te envía Al 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 escritorio ¿Eh? Pero ya os digo Digo joder Es que esto Algo he hecho mal Pero bueno Mirando Vamos a A A A reparar Un poco esto ¿Vale? Mirando El tema De 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 todos los Eh De Eh 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 Crear No Salir Crear Vale Vamos a ver Que más tenemos Que podamos repetir Resistencia Salud Descarga Voluntad Fatiga Fatiga La de fatiga Puedo Vale Creamos Y salimos Vale Pues Lo que os decía He visto Todo lo que dice la gente Vale Es muy normal Que en un juego de este tipo Con todos los mods Que le metemos Y yo Y todo el mundo Crash Vale Lo jodido sería Que crasheara Cada 5 minutos Vale 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 Estaba molado Eh Ojo Que está Están ahí otra vez Pile diablillo Vale Es que no puedo No puedo No quiero ir aún ahí Porque quiero curarme Y aún no puedo ¿Veis? Se tiene que iluminar El Vale Ahora sí Vamos a poner Esta Esta A por él Va ¿Dónde está aquí? Joder More Ahora Ojo Ojo que está Es ahí No tengo ¿Sabéis qué pasa? Tengo Tengo Que ir Más A Ponernos Pociones De curación Porque es que Si no Mirad Hija puta Ahí está Vamos a meterle Esto No Pensé que tenía Más Mana Vamos a Vale Poción de curación Poción de mana Vamos a Por ti Ahí Hija de puta Perfecto Vale Vamos a hacer Un guardado rápido Vale Vamos a ponernos Y vamos a pegar Otra curación Vale Entonces Tengo una pregunta ¿Por qué? ¿Por dónde es? Vale Un segundito ¿Por dónde debe ser ahora? Vale Vale Me estaban enviando mensaje Por aquí Aquí no hay nada Vale No vengas conmigo Opa Ven aquí Venano cabrón Flecha de acero Todas Seis Le va metiendo este Y me las voy quedando yo Vale No os vayáis aún Venir aquí Guanteletes de piel Casco flexible Esto es lo que tengo Las botas Creo que no Vale Vamos a ver una cosa Es que creo que esto no Es que tengo las botas flexibles Que por cierto Tengo dos Vamos a quitarnos unas Ah no Claro Pues las he cogido Ahora ser gilipollas Escudo Es los guanteletes Estos están hechos Mierda Así que Veis Tengo 17 de protección Si me los quito Sigo teniendo 17 ¿Por qué? Porque están rotos Pero yo no los puedo reparar Solo los puede reparar Un herrero Que ya encontré uno Que me lo A ver A ver Bueno Unos guanteletes No hemos dicho Vamos a ponernos Esta Vamos a tirar Este Vamos a ponernos Guanteletes de piel Ya tengo 18 De protección Vale A ver A ver Aquí Que hay Oh No te había visto Vale Es el estoque Va va Piel de diablillo Lo tienen todo Hecho una mierda Me parece que se ha quedado Descansado Ahí Mocasín de cazador No Vale Pues Efectivamente No era por aquí Que ya me lo había imaginado Solo En estos juegos Hay que rebuscar Lo que no está escrito Vale Vamos a Curarnos Vamos a ponernos Esto Las carchas De los cojones Aunque creo que a lo mejor Vamos a probar electricidad También Porque Los aposentos Ojo A ver si le hago A ver No 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 sé si le Mirar He encontrado Un anillo Aquí no tiene nada Solo trapos Tiene vino barato Ah esto Si que me interesa El oro Las monedas Si que no es muy Estando el muerto Ahí De cuerpo presente Pero yo lo necesito Vamos a pillarnos También la piel De este Vale 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 pues Nos ha dicho Que lo siguiente Que tenemos que hacer Es Encontrar el equipo Debo entregarle El anillo A Salivan Matius Pues bueno Pues vamos a Por Salivan Matius Una vez Una vez Matas Este no es como El Dark Souls Que vuelven a salir A veces He jugado tanto Los Dark Souls Que digo Joder ahora descanso Y vuelvo a salir Y vuelven a estar No no Esto no va así Hemos limpiado Toda esta zona Vale Y no he hecho Ningún guardado aún También os diré una cosa Que ahora estoy En interiores Puede ser que Cuando salgas fuera Te cepillen Vamos a subir un poco Ya os digo Esta Esta es la dificultad La dificultad Ya os digo Me la ponen Mods como El del combate Que se basa mucho En la En la estamina Lo pone mucho También Viene el El autolevel La eliminación Del autolevel Y lo hace mucho Esta barra Simplemente te dice Bueno Los enemigos Serán más duros Pegarán más Y tendrán más vida Ya está Solo eso Claro Si tú subes de nivel Lo tienes que ir regulando Vale Coño pero tengo el No lo tengo A ver Pero que mierda Es esta Lo he cogido O no O lo tenía que haber cogido Lo tenía que haber Rebuscado A ver Dejadme que mire En el inventario No 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 Tengo Tengo que ir A buscarlo No me jodas Tengo que buscar El anillo Tampoco me lo pone Me podían haber dicho Encuentra el anillo Por ahí en tanto follón He mirado en los dos sitios Y no Tampoco He mirado en su cuerpo Al final no Claro Mira veis Esto es lo que tengo que llevarle El anillo de perlas Esto si Y el oro Vale Veis Tenía que Claro como me ha salido El mensaje de la misión Ya me he vuelto para atrás Vale Pues nada Nos vamos Veis Ahora estoy cargando Muchas puertas Y todo Que es lo que me daba A veces Y de momento va bien Que llevamos 39 minutos Sin Os digo Si yo consigo hacer Partidas de una hora y pico Sin Crasheos Pues Creo que Nos podemos sentir afortunados Vale Ojo No guardate esto Vale Cargamento excesivo Vamos a ver El tema este La coraza esta Tiene 4 Yo que coraza llevo Coraza flexible de 5 Pero esta vez Tiene un fortificador de resistencia De 3 puntos Fuerza 3 puntos Cosa que no está mal Lo que voy a hacer Es Con este escudo voy bien Porque es de armadura ligera Que es lo que llevo Voy a tirar este Y así al menos ¿Veis? Me puedo poner El amuleto Los anillos Que no se para que sirve No me sale Vale Muy bien Vamos a misiones No hay ninguna activa Entonces La paranoia Y competición amistosa Los tengo bastante Bastante listos para hacer Así que Encontrar el gremio de ladrones Bueno Me podría interesar Pero prefiero hacer Cositas de Del gremio de luchadores Creo que herreros Alguna cosa de estas Quiero hacer este ¿Vale? Y este me dice Que tengo que venir aquí Y ya vamos a ir Antes de De acabar Por cierto Aquí está la puerta ¿No? Que está todo muy oscuro A ver Efectivo Bonde Aquí siempre llueve Tío En esta ciudad Acordaros que la primera vez Que venimos También llovía Luego hay un mod Que esta ciudad Se reconstruye No sé cómo se hace No sé cómo se instala A ver La salida está por ahí O que voy al revés Pues esto es la capilla No Es por donde Ah sí Claro Porque es curioso Esta ciudad Es muy curiosa Vale Vámonos Vale Antes Vamos a gastar Uno de Mira cómo vamos Bueno Vamos No me gusta mucho No es muy fashion Pero bueno Vale Acordaros que perdimos El caballo Hostia puta Tío A ver si lo encuentro Pero es que es que tío Mungres Era un gran ¿Sabéis para lo que va bien El caballo? Ha habido una cueva Que me ha costado mucho Cepillarme a los tíos Es por eso cuando he bajado Un piling el nivel Pero me costaba mucho Hasta que me he dado cuenta De una táctica Entro en la cueva Le pego a uno Y me siguen hasta afuera Pongo al caballo delante Y empiezan a pegar El caballo tiene mucha vida Empiezan a pegarle al caballo Mientras se entretienen Con el caballo Yo les voy metiendo Puede ser que se despisten Y luego ya vengan a por mí Y cuando ya vienen a por mí Ya Han gastado un mogollón de vida Y ya me Por eso me va bien el caballo Lo que pasa que Ya os digo A veces Se recarga en los establos Esta no Pero esta Hola Vamos a Regatear Que antes se me ha olvidado Solo un poco más Vale Vale Yo creo que con esto Calla Calla Si se la he comprado Soy gilipollas ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Tío Lo que quiero es vendérselas No comprárselas ¿A cuánto lo tenemos? Va Así Aceptar Ahí sí Yo digo Coño Si tenía más A ver Ahora salgo perdiendo seguro Oferta rechazada Oferta rechazada Será hija de puta Vale Esto creo que ya sí ¿No? Vale Ah Ah Toma por culo Y tanto que hablaría Mis amigos De mí Esto no ha quedado muy bien Pero bueno Entonces Que si pasa cualquier cosa Sigamos desde aquí Ya os digo No es Ah Digo He visto el bicho este delante Claro Es que creo que el caballo está Pero bueno Me da igual Vamos a tirar pateando Hacia Hacia la ciudad esta Por cierto Es que no Así activa la misión ¿No? Sí Vale No sé si esto Me lo puedo cargar Lo siento Miraré Venado Ah Perfecto Miraré El mod de la sangre Está chulo Yo no digo que Que haya que hacer eso Pero está chulo Vale Eh Voy a puntería la mía Coño ¿Veis? No me lo he cargado del todo Y ahora tampoco Ahora sí Miraré Es chulísimo Es better blow O algo así se llamaba Lo digo porque Veis ahora el lobo Bueno vale Si tres flechas Etcétera Etcétera Vale Vale Y el autolevel Lo que hace es eso Igual que si te encuentras Por eso digo que Mira aquí hay otro portal De oblivion ¿Eh? Y no me gusta Porque se pone así De oscuro No voy a entrar ¿Eh? Hay que entrar Y apagarlos Y tal Pero de momento No quiero entrar Es que no No me apetece Vale Este es el que A ver Aquí hay uno Pero no sé Por qué Este sí que está marcado Pero este de aquí No sé si tengo que pasar Por el otro lado Miraré Creo que es el Better sky Se llama El que mejora Algunas texturas Del cielo Poniéndole estrellitas Vale He encontrado Otro portal Vale Ahora sí que Supongo que me lo dejará Marcado Aquí Perfecto Vale Pero no me interesa A mí lo que me interesa Es Esto Ir a la ciudad Para hacer Lo que me ha dicho Esto Que en una iglesia Han desaparecido Los sacerdotes Y nadie sabe Por qué Y luego sí que Nos vamos a dedicar Un día Pero bueno Ya os digo El juego este Tiene Tropecientas Misiones secundarias Mirad Es que no paro De enseñaroslo Porque la verdad Es que el trabajo Que hace esta gente Con los moches Es una pasada Mirad Las plantas Todo Los 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 De los pajaritos Véis que se ha cargado Las texturas Mirad Mirad que chulo Este es el Better Cities Creo que también Bueno Es que bueno De estos de texturas De añadir cosas Hay como Ya os digo Es que con 80 mods Aunque hay algunos repetidos Por el Translate Es que es así Vale Vamos a la derecha Que creo que la entrada Debe estar Luego lo que más me cuesta Es encontrar las putas entradas De estos sitios Es que es una maravilla Lo que pasa que ya os digo Los juegos se vuelven inestables Evidentemente Si le metéis 200 mods Yo es que me está costando Mucho frenarme Porque siempre miras Alguna cosita Ves en Nexus Mod Ves alguno Mira esto Pero ya Ya he parado La última vez Os lo dije He subido Este sobre todo Que es muy chulo Esto Con el De esto De color azul Las letras más pequeñitas Si eh Si que es verdad Que aquí A ver si encuentro A mi caballo Aquí luego Pobre monguer Vale El zorro gris Ya está Nada Vale Pues como vamos a entrar Vamos a hacer un guardado Porque no vaya a ser Que cuando carguemos La textura Del También es verdad Veis Antes os lo digo Antes pasa Entonces claro No sé yo Si a lo mejor Es el El Better Cities Veis A lo mejor Ha sido Al cargar Algún plugin Alguna cosa De estas Que se ha venido abajo Joder Como está esto Vale Ahora necesito Saber donde coño Vamos Vamos a nada Aguantar 5 minutos más El gameplay Y fuera Aquí A la izquierda Me gustaría Encontrar Vamos a darle la vuelta Por aquí Me gustaría Nuevo tema Peregrinaje A ver Que coño Ha sido esto Antes del acto Marinero Me quedaré En activar Hasta que Vale Anvil He estado Encallado En los puertos De todo el mar Peor Tengo Vale Vale Nada Chaval Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos suerte Luego he puesto También soy gilipollas Porque he puesto la pausa Y ahora he cortado Mirar el puerto Vamos a ver No Tengo que entrar aquí Fuera no hay Bueno Vamos a hacer otra prueba Vamos entrando y saliendo No sé Ya os digo También lo que Lo que os dije Vamos a ir por ahí Ahí se encuentro La capilla esta Que dicen estos También es lo que os digo De Con el actio No sé El actio me parecía Más agresivo Que el OBS Ahora estoy dentro De la ciudad Dentro de la muralla Aquí A lo mejor es aquí Efectivamente es aquí Bueno lo vamos a dejar aquí En la puertecita Mirar Me cago en la puta Mucho cuidado Lleve fuera Pero parece que llova dentro Veis Algunas cositas Si que es verdad Que no acaban de ir No acaban de ir Como tienen que ir What the fuck Vamos a cogerle la llave El rastrillo No me hace falta Se los han cargado A todos La llave Con una Tengo Vale Eso Vale Esta es la puerta De fuera Vale Es como la otra capilla Tampoco veis Es exactamente Que la misma Esto es lo que a veces No Pero bueno Debe haber Debe haber Estoy seguro Mods Que te cambian la capilla Es que vamos Estoy Me juego Vale Vamos a ver Aquí Debo tener la llave ¿No? Y vamos a ver Que encontramos Mirar Un fantasma Pero los fantasmas Estos Creo Que A ver No les hago daño Ah si Pues si les hago Con esto Con esto Que Vamos a probar Ah no Nos surge efecto Vamos a ponerle Este A ver si con este Vale Con este Si que ha surgido Efecto Ojo Esta llena de fantasmas Hijos de puta Vale Vamos a hacer una cosa Pam Eh Maná Pociones La de maná Tengo de maná 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 Vienen o no Esto es pausa Salud No Bueno la veo Me las he chupado todas Vale Creo que el arco Es lo único Que les hace Que les hace daño Físico O no Vamos al lío Va Vale Porque como el arco Tiene un poco De no se que Vale Listo Me cago En su puta madre Ahora el problema Es que me tengo Que curar Vamos a hacer una cosa Estoy gastando Las flechas buenas Y a lo mejor Podría Ponerme las flechas De mierda A ver Asómate aquí Aquí que me da Me ha dado alguna Ectoplasma Nada Esto es una mierda Ahí Métela ahí Ahí vamos Ahí Vaya puntería La mía Es que el hijoputa Tampoco Es tonto Se mete detrás Hija puta Ahí Ponte ahí Ahí Vale Ahora que me tiene Ahí En su punto de vida Vamos con esta A ver si ¿Dónde está? Muérete cabrón Antes que Ahí Vámonos Zasca Había otro aquí ¿No? Ah sí Había otro ahí ¿Lo veis? Ectoplasma Vamos a recuperar Las flechas Soy un poco Gitanillo Habéis visto Tío Qué mal A ver No puede ser Que Vale Cúrate Porque este Te está metiendo La de Dios Este sí que está En un mal sitio ¿Veis? El Ahora Vale Vamos a curarnos Otra vez Vamos a ponernos Esto Que creo que este Es lo que le hace Más daño Vale Y ahora sí Vamos a meterle Lo que no está escrito Ahí Muere Perro No Ahí Ectoplasma Como los cazafantarmas Esto ¿Para qué coño sirve? Ectoplasma Vale Entonces Hemos bajado De ahí Camino aquí Aquí abajo Mejor hay que poner algo aquí Y no lo sé No hay nada Aquí está esto Ojo Que aquí se baja Pero creo que se va Nada Es una vueltecita Por detrás Al mismo sitio Aquí se sube Y creo que se sube Al otro lado Anda Anda Que si vean moneditas Os juro que no lo hubiera cogido Eso sí que me parece ya Vale Y aquí Vamos Al mismo sitio Vale Vamos a hacer un guardado Porque habéis visto Que va bien ir guardando Pero Os vuelvo A decir Lo mismo Joder Me parece que Llevamos una horita De vídeo Y es bastante Bastante Estable Así que Es que es verdad Que me decís Joder Vale Sí Pero 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 es muy estable He visto comentarios A ver Esto es robar Pero en principio A ver La misión nos dice Los libros Los vamos a pillar Todos A ver si conseguimos Alguna información El jamón No va bien Porque para la fatiga Aunque ya os digo Me gusta lo de la salud Todo es fatiga Este El 3 Vamos a tomar todos los tomos Y se los vamos Ah Lo que pasa Que hay un pequeño problema Ahora que estoy Los Pensar Que lo Lo robado No se puede vender Solo se puede vender A un tío A un comerciante Que no sea Trigo limpio A los comerciantes Honrados No No les podemos vender Nada Así que habrá que tener cuidado Supongo que te lo marca Te marca Te marca Amigo Por aquí abajo Hay más Tu conjuro Ha mejorado Vale Vamos a ver Porque tampoco Esto es un juego de rol Y tampoco estoy viendo A ver No No sé por qué La resistencia Así que es verdad Que desde hace días Tengo una enfermedad Vamos a ver Conjuro 8 Armas contundentes 20 Pero bueno Lo que Destrucción 38 Bloqueo Armero Atletismo Armadura ligera 52 Y Espada 54 Es lo que más estoy utilizando Restauración Acrobacia Seguridad Sigilo Mercantil 9 Veis Ya puedo subir un nivel En nada Pergamino Nada Nada Bueno Pues hemos venido Antes por ahí No hay una puerta Aquí No Pues supongo Que el único camino Que nos queda Es aquí abajo Las profundidades Espérate Vamos a curarnos Que ahora tengo Maná ¿Veis? Pero solo me da para uno No me da para dos Curadas Este creo que ya lo tengo El amuleto de reyes Vale Pues ¿Qué hago? He entrado aquí He rebuscado por todos lados Y yo no sé Si ahora Lo que tengo que hacer Es ir al tío ese Y decir Lo que hemos visto No lo sé Pero bueno Ojo 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 tío Mirad Hijo de puta No he escrito las letras Tío Qué cabrón Claro Y a ver Los Hay sangre Vale Tengo una pregunta ¿Habrá sangre fuera? No ¿Qué le pasa a este? ¿Eh? Vale ¿Veis? Eh ¿Quién es? Fue derrotado por Pero vale 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 Transfórdime Nadie puede tener a él No sin la ayuda de los dioses No sin las reliquias del cruzado No sin el campeón Los dios Son no poderes Están poderes Si actuar ¿Veis? A ver ¿Veis? 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 a ver las armas de peregrana todo esto es lore del juego lo estoy pasando rápido porque a mi tampoco si ya esta vale y esto vale vale vamos a ver lo que lo que se me ha actualizado eso ya se lo he preguntado donde a ver y dale vale vale era la respuesta vale 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 perfecto nuevo tema 8 de 1 podemos hacer esto vale mi pregunta es y donde me ha dicho que vaya yo no sé si lo primero que tengo que hacer es entrar en esta primera acordaros acordaros que aquí había vale vale la que tengo que hacer es esta me ha dado un mapa del camino de los peregrinos que me duele a ubicarlas perfecto lo que pasa que ya os digo no sé no sé si aquí bueno esto ya lo miraré fuera de cámara y aquí lo dejamos bueno pues a ver es lo que pasa siempre en este juego que haces no se acaban haces una misión y esa misma misión te lleva a otro sitio mirar morrowing donde se hizo el 3 skyrim donde está el 4 y esto es tamriel no donde se juega perdón el 3 el 5 y aquí donde jugamos el 4 bueno pues habrá que mirar como hacemos esta misión a lo mejor fuera de cámara acabo de hacer las las menores que dejé o cerraré algún portal algo haremos espero que os esté gustando Oblivion 4 perdón Delta Resclaw 4 Oblivion juego de rol 100% como veis como gollón de mod super chulo espero que os esté gustando espero que os haya gustado desayos suscribiros dale like y nos vemos en el siguiente vídeo adeu y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo